Desde muy chiquito, yo esperaba al día que ya iba a ir a la escuela. Quería ir donde todos los niños van y regresan muy contentos. Lo mismo pasa con mi hermana. Yo le explico que vamos para aprender muchas cosas importantes para la vida. También le digo que no podemos dejar de ir. Con sol, con lluvia, con mucho frío o con mucho calor. Como sea, siempre caminamos las horas que hagan falta para ir a la escuela. Que en la escuela nos dicen que todos somos iguales. Tenemos las mismas tareas y los mismos derechos. Nuestros maestros también hacen mucho esfuerzo para enseñarnos. Y a veces son poquitos, para tantos que se necesita la educación. Ningún niño o niña tiene que quedarse sin la escuela. Porque yo creo que con una educación para todos podemos tener un futuro mejor. Así debería de ser. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Gracias.